Bueno, Go 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 dice la canción, así que arrancamos muchachos, sean ustedes bienvenidos. Estamos en un nuevo tutorial de OS. La idea de este tutorial es recopilar los problemas más comunes que yo estoy notando que algunos de ustedes tienen. Me pareció interesante ponerlos todos juntos en un video y proponerles las soluciones. Algunas son fáciles, otras no tanto. Vamos a ver si podemos ayudar a algunos de ustedes que a veces tienen algún problema. Y me estoy basando mucho en algunas de las preguntas que ustedes me están haciendo ahí en el canal, directamente los videos que voy publicando. Siempre alguno pone su pregunta, me pasa esto, me pasa aquello. Y creo que es una buena idea hacer un video y recopilar toda esta información para que ustedes la tengan a mano y la puedan consultar cuando quieran. Así que acá tengo, como ustedes pueden ver en pantalla, tengo una lista de seis problemas básicos que son los que siempre suelo anotar. Y bueno, vamos a ir uno por uno analizándolos y viendo qué se puede hacer al respecto. El número uno dice GPU sin soporte para DirectX 10. GPU obviamente es su placa video, ¿no? Aquí el problema es que OS usa sí o sí DirectX 10. ¿Está bien? No importa si ustedes instalan el software de DirectX 10, 11 o lo que sea, la placa de video tiene que tener soporte de DirectX 10. Si no es el caso, OS no va a poder ser utilizado en esa computadora, ¿ok? Entonces, si ustedes abren OS y reciben un mensaje que dice que no soporta DirectX 10, no hay suerte para usar OS en esa computadora. Por lo menos por ahora no es el caso. Así que mala suerte para esa configuración de esa máquina no se va a poder usar OS, lamentablemente, ¿ok? Soluciones, sí. Si no es una notebook, si es una PC de escritorio, por ejemplo, poner una placa de video más nueva, actualizar la PC, esas son posibles soluciones. No, es obvio que no es una solución simple, cuesta dinero, pero bueno, por el momento eso es lo que pasa. Segundo problema más común, faltan componentes de DirectX. Este es el caso un poquito, un escalón más arriba. La placa de video tiene soporte para DirectX 10, pero faltan componentes, entonces OS se queja. En la mayoría de los casos, OS les va a dar la opción de bajar esos componentes que faltan, pero si todavía no funciona, acá les voy a dejar en... Después todo esto que está acá se los voy a pegar en el video, abajo del video para que lo tengan, pero esta dirección de Microsoft les permite bajar la última versión de DirectX para ver si con eso pueden solucionar el problema, ¿ok? Problema número 2, entonces, en teoría solucionado. Vamos con el problema número 3. Es un problema bastante recurrente. Lo que sucede es lo siguiente. Ustedes empiezan a grabar o empiezan a streamear. Empieza el stream y luego de dos segundos, por ejemplo, la imagen se congela, se pega, como le dicen en Chile, o les aparece en la parte de abajo de OS, en la parte izquierda, les aparece un mensaje en rojo que dice está tardando demasiado en codificar. Y bueno, el video realmente no se ve nada. Por ahí, lo que normalmente sucede es que la voz sigue grabándose, pero el video no. ¿Ok? O pierden cuadros, o se ve súper mal, se ve todo trabado. Bueno, esto básicamente lo que está pasando acá es que le están pidiendo demasiado a su computadora. La computadora no puede procesar ese video en tiempo real. Y bueno, suceden estas cosas. ¿Ok? Ese es el problema más común que sucede. Soluciones para esto. Mejorar el CPU. Otra vez. Solución no tan accesible. Hay que poner dinero. El CPU es el punto por ahí más importante en lo que es streaming. Y es importante que sea bueno. Posibles soluciones sin cambiar hardware. Bueno, acá tenemos. Bajar la resolución. Bajar la resolución de streaming o de grabación. Esto lo tienen en el menú de video. Configuración, video. Hay una opción, hay una lista desplegable que se llama escalado de resolución. Y bueno, una de las propuestas es que elijan ahí una resolución menor, ¿no? Hasta que vean que por lo menos la imagen se mueve, ¿no? Y que la computadora llegue a procesarla. Solución alternativa, también bajar los FPS. En el mismo menú, video. Configuración, video. Ahí está el valor de los FPS, los cuadros por segundo que está procesando la computadora. Normalmente se usa 30 o más. Y bueno, si la computadora no alcanza pueden probar con 25, pueden probar con 20. Obviamente, esto tiene un impacto en la suavidad, ¿no? De la imagen. Entonces, la imagen se va a ver por ahí más trabada o se va a mover más trabado. Pero bueno, en definitiva van a poder grabar y van a poder hacer lo que querían en el primer lugar, ¿no? Siguiente solución, usar un preset más rápido. ¿Esto qué es? Un preset más rápido. El preset está en la parte avanzada de OS. Ahora voy a ver si les puedo mostrar la pantalla de OS. ¿Cómo ves? Este preset lo que hace es, cuanto más rápido esté, menos CPU usa, pero la calidad sería inferior. Entre comillas. La calidad sería inferior si no lo compensan con mayor bitrate, ¿ok? No sé si me estoy explicando. Voy a intentar explicarme lo más accesible posible. Entonces, si nosotros ponemos un preset del encoder más rápido, como podría ser ultra fast. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Esto lo que va a hacer es que el CPU se use menos. Pero si graban local, van a tener que compensar con mayor calidad en otros aspectos. ¿Ok? Para streaming es difícil. Si ustedes cambian a ultra fast se va a ver peor y no creo que obtengan mejor calidad. Así que lo que les recomiendo que hagan es que bajen la resolución, que es una solución un poco más normal, más razonable. ¿Ok? Y si ustedes no streamean, si solamente hacen grabación local, lo que pueden hacer es usar esto que les dije anteriormente, de usar un preset más rápido. Usar una grabación basada en calidad, que ahora les voy a mostrar cómo se configura. Esto lo que va a hacer es, automáticamente, ustedes no van a decirle el bitrate. Ustedes no van a decirle a cuánto va a grabar. O sea, simplemente el encoder se va a encargar de tocar el bitrate a medida que sea necesario, depende de la complejidad de la escena. Y bueno, esto lo que hace es, al tocar el preset y que vaya más rápido y compensar con la calidad, van a obtener una calidad buena, aunque no tengan el mejor CPU del mundo. Esto yo lo he probado, por ejemplo, con procesadores dual core, como puede ser una AMD Atron X2. He grabado Minecraft a 720p. Es posible. A veces cada tanto hay un pequeño, una pequeña ahí, se traba un poquitín, cada tanto pierde un poquitín de cuadros, pero en general se puede grabar y es razonable la calidad que se obtiene. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo se configura esto de la grabación local basada en calidad. Déjenme ver si les puedo mostrar mi ventana de OBS, que no lo tenía preparado, no se me había ocurrido. Déjenme ver si lo puedo hacer. Veamos. Veamos cómo puedo hacer. Vamos a hacer así. Se va a ir por un momento este... Este... Notepad. A ver. Vamos a mostrar así. Ahí. Bien. Y vamos a poner entonces el OBS en pantalla. Así lo pueden ver. Ok. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar esto. Muy bien. Ahí tenemos el OBS en pantalla entonces. Para grabar local... Yo en este momento estoy usando justamente esa configuración. Grabación local basada en calidad. Se tiene que ir a configuración. Luego se tiene que ir a encoding. Y acá lo que tienen que hacer es destildar CBR. Ojo. Atención. Esto no es para streaming. Esto es para grabación. Ok. Recuerden eso. Se van a tener que ir a... Aquí. Donde dice usar CBR. Lo tienen que destildar. Tiene que aparecer destildado. Balance de calidad. 10. Bitrate 1000. Y es importante que habiliten el Custom Buffer Size. O el caché personalizado. Y lo pongan en cero. Ok. Si alguno quiere saber por qué. Después me pregunta por algún lado. Pero en principio hagan esto. Y luego. La otra parte importante es que se vayan avanzado. Y acá donde dice preset. Le pongan el más rápido posible. Que es ultra fast. Ok. Esto lo que hace es que no use tanto CPU. Que es justamente el problema que ustedes están teniendo. Que el CPU no alcanza. Otra cosa importante es habilitar el... Los parámetros opcionales del encoder X264. Y poner este valor. CRF igual 20. Esto lo que hace es justamente lo que les decía. Se basa en calidad. La configuración se basa en calidad. Y no en bitrate. Fíjense que en bitrate ponemos 1000. Y ponemos esto en cero. Que justamente lo que hace es jugar. El encoder automáticamente ajusta ese valor. A lo que haga falta. Y no lo deja fijo. Pueden. Pruébenlo. Yo creo que van a tener bastante éxito con eso. Déjenme que prendo de vuelta esto. Para poder ver un poquito. Ahí. Uy. Ahí está. Entonces. Hagan pruebas. Fíjense si lo logran hacer. Yo ya. Como parámetro. Ya les comenté. Pude capturar Minecraft. En realidad grabar. ¿No? Obviamente grabar a disco. Minecraft en 720. Con un Atron X2. Así que ahí ya tienen el parámetro. De lo que yo pude lograr. Tal vez ustedes puedan. Hacer algo similar. ¿Ok? Muy bien. Cuarto problema. Imagen negra. Al usar Game Capture. Captura de juego. Esto es muy común en las notebooks. ¿Por qué? Game Capture. Lo que hace es. Toma el juego directamente de la placa video. ¿Ok? Cuando las notebooks tienen dos placas video. Muchas veces tienen la. La placa Intel. Que es la integrada. Y la placa NVIDIA. ¿Está bien? Entonces lo que sucede. Es que OBS corre. Por defecto. En la. En la Intel. Y Game Capture. Trata de capturar el juego. Y el juego no está ahí. Porque está corriendo. En la. De alta performance. La NVIDIA. ¿Se entiende? Entonces. Ahí lo que van a lograr. Es tener una. Tener una pantalla. Una hermosa pantalla en negro. Que no es la idea. Entonces para solucionar esto. Lo que tienen que hacer. Si ustedes tienen una notebook. Con NVIDIA. Tienen que ir al control. Al panel de control de NVIDIA. Settings 3D. Y tienen que agregar el proceso. De OBS. Para que use el modo performance. O el modo de alta performance. Que es el que usa NVIDIA. ¿Ok? Entonces. Se dirigen al panelcito. Van a las partes de 3D. Les da para agregar un proceso. Buscan el. El archivo ejecutable de OBS. El exe de OBS. Y. Lo agregan. De esa manera van a. Poder capturar. Los juegos con la NVIDIA. Porque OBS va a correr. Justamente la misma placa. Que está corriendo el juego. ¿Ok? Si no tienen tanta suerte. Y tienen una. Notebook. Siempre. Yo estoy hablando de notebook todavía. Todo esto es notebook. Si ustedes tienen un notebook. Y tienen. Un procesador AMD. Ahí ya tienen problemas. Porque. Es probable que. AMD no les permita. Hacer este. Este cambio. Fíjense. Si se los permite hacer. Bárbaro. La idea es que corra. OBS. En la placa de alta performance. ¿Ok? Entonces. Como solución alternativa. Pueden probar. Usar window capture. Window capture. Con compatibilidad. Activada. Para ver si logran. Capturar ese juego. El juego tiene que estar en ventana. Y. Usar esta opción de compatibilidad. ¿Ok? Uy. Como me estoy yendo del tiempo. 12 minutos yo. Vamos a ver si me puedo apurar. Se hace largo. Siempre los tutoriales se hacen largos. Pasa que me. Me quiero esplayar bien. Quiero que entiendan bien. Todo lo que estoy diciendo. Bueno. Si no es una notebook. Bueno. Puede ser el caso. De que tengan programas con algún overlay. Que muestre cosas. Por ejemplo. Algún programa de la motherboard. Que les muestre el uso de CPU. O la temperatura de CPU. Eso interfiere con game capture. ¿Ok? Con captura de juego. Si pueden deshabilitenlo momentáneamente. Prueben a ver si anda. Y si bueno. Obviamente si anda. Se dan cuenta que era eso. Así que ya saben. Problemas que. Programas que muestren. Cosas en pantalla. Pueden llegar a interferir con. Con game capture. Con captura de monitor. ¿Ok? Y el último. La última opción que podría ser. Algún antivirus. Que esté bloqueando OBS. Porque OBS usa algunas. Algunos exe. Algunos archivos ejecutables externos. Para capturar. Entonces puede ser que el antivirus. Se meta ahí. Y diga. No. Esto es un virus. Y no lo permita acceder. Así que pueden probar. Deshabilitando el antivirus momentáneamente. Para ver si se soluciona. La pantalla negra. ¿Ok? Listo. Con la pantalla negra. Seguimos. Con el. Con el puesto número 5. Voy a decir. Con el. Con el problema. Común número 5. Cuadros perdidos. Cuando ustedes están haciendo streaming. Ven ahí. En la pantalla de OBS. Abajo. Que en vez de estar verde. Está amarillo. Está rojo. Bueno. Están perdiendo cuadros. Muchachos. Cuando dice ahí. Cuadros perdidos. Empieza a incrementarse. Ahí abajo. En el estado. Acá. Posibles soluciones. Bueno. Cambiar de server a Twitch. Twitch puede tener un mal día. Con alguno de los servers. Y bueno. Nos conectamos a otro. Y se soluciona el problema. Revisar que el bitrate. Este de acuerdo. A la subida que ustedes tienen. Tienen que hacer un speed test. A Miami. Se mandan a la página. Speed test. Hacen. Una prueba Miami. Y se fijan cuánta subida tienen. Si ustedes tienen. Un megabit de subida. No pueden poner. 1500 bitrate. Ok. 1500 es. Un megabit y medio. Así que. Bueno. Ajustando eso. Van a poder sacarse encima. El tema de los cuadros perdidos. Cuando están streamiendo. Ustedes pueden tocar. El valor de bitrate. Lo pueden tocar en tiempo real. Sin tener que bajar el stream. Así que. Pueden hacer la prueba. De bajarlo. Y ver si se va. El problema de los cuadros perdidos. Y después. Otro problema que puede haber. Es que tengan. Otras computadoras en la red. Puede ser que tu hermana. Esté subiendo. Fotos al Facebook. Tu hermano. Esté subiendo videos a YouTube. Y eso te mata la subida. ¿No? Obviamente. Así que. Una opción. Que no es muy fácil de hacer. Pero es posible. Habilitar QS en el router. En el router que ustedes tengan. Revisen mis videos. Yo hice un tutorial de QS. Así que. Los invito a que lo miren. Y habiliten QS. Si es que. Si es que tienen los. Los medios para hacerlo. ¿Ve? Bueno. Último punto. Baja performance en la captura. A veces. Están. Están capturando. Tienen una buena computadora. Igualmente. La performance es mala. Es baja. Acá. Hay un par de cosas que. Que revisar. No. Si. No usen. Bajo ningún concepto. Captura de monitor. Con Windows 7. Y aero activado. Esta es la peor combinación. Que pueden hacer. Y van a tener muchos problemas. De performance. Ok. Pueden deshabilitar aero. Pueden usar esta. Esta combinación. De monitor capture. Y Windows 7. Sin aero activado. De hecho. Yo lo acabo de usar recién. Cuando les mostré la pantalla. Siempre aero desactivado. Para usar monitor capture. En lo posible. Eviten monitor capture. Ok. Game capture. Windows capture. Son mucho mejor. En lo que respecta a performance. Bueno. La GPU. La CPU. Podrían ser insuficientes. Para la calidad que le están pidiendo. Bueno. Obviamente. Revisar el uso de la CPU. Y ver el punto 3. Que acá está el punto 3. Como les decía. Ya les recomendé algunas cosas. Para ver. El uso de la CPU. Ustedes presionan. Control. Shift. Escape. Y les va a aparecer en pantalla. El. El administrador de tareas. A ver si lo puedo mostrar. Ahí lo estoy mostrando. Bien. El administrador de tareas. Y acá se pueden ver. Se pueden dar cuenta. Cuanto uso CPU hay. Así que. Si esto está muy arriba. Saben que. La performance no va a ser la ideal. Van a tener algunos problemas. Ok. Y. Por último. Webcams. No usen las webcams. Si ustedes están transmitiendo a 720. Es ridículo. Que usen una webcam en 1080p. Las webcam en 1080p. También usan CPU. Con lo cual. Le están agregando carga al CPU. Así que. Traten de usarla. En lo posible. En valores de 720. A ver si se puede mostrar. Por acá. Yo ahora la tengo 1080p. Porque en mi computadora. Eso es suficientemente. Potente. Pero. Se van acá. A ver si se ve. Esperemos que se vea. Ahí. Y lo que tienen que hacer acá. Es poner. Resolución. Custom. Y acá ponerle la resolución. 1280x720. Traten de. Si la computadora no es muy potente. Traten de. Mantenerlo en 720. El tema de la webcam. Webcam. Y agreguen. Las webcam. A global sources. ¿Cómo se hace esto? Lo mismo. Van acá a global sources. Agregar. Dispositivo de captura. Yo acá ya lo tengo. Como pueden ver. La agregan a global sources. Y esto que permite. Esto permite. Que la webcam no se apague. Y se prenda. Cada vez que uno cambia de escena. Ustedes pueden ver que. Yo estoy en esta escena. Con. Un old pad. Y mi cámara. Y puedo cambiar a la escena. De la cámara completa. Fíjense que cambia. Muy rápidamente. Y no se apaga. No se apaga. Y no se prende. Esto. Hace. Genera que. Obviamente. No. No haya problemas. En delays. Y no haya problemas de. De que. Tarde. En aparecer la cámara. Muy bien. Se me terminó la música. Así que eso significa. Que se terminó. El. El tutorial. Espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta. Me pueden hacer. Dejar una. Una pregunta ahí abajo. En los comentarios. Espero que les sirva. Espero que no. Haberme enroscado demasiado. Trato de. De explicarlo. Lo más. Lo más. Este. Desplayarme. Lo máximo posible. Disculpen. La demora. La demora. La duración del video. 19 minutos casi. Así que. Les mando un abrazo grande. Espero que les sirva. Y cualquier cosa. Estoy a su disposición. Me hacen una pregunta. Y. Está todo bien ahí. Les respondo. Les mando un abrazo grande gente. Y nos vemos en la próxima. Ah. Próximamente. Voy a hacer un video. Con las novedades. De OBS. Ya que ha tenido bastantes novedades. En el último tiempo. Así que estén atentos. Suscríbanse al canal. Para estar al tanto. De todos los videos que van saliendo. Nos vemos. Un abrazo. Chau. 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 Gracias.